Muy buenas gente de YouTube Una vez vamos a hacer una guía para conseguir la nueva arma que salió hace 4 o 5 meses De una manera gratis y de donde conseguir sus municiones Bueno, hay dos formas para conseguir esta arma La primera es la más sencilla y es la que yo recomiendo totalmente Primero, tenemos que entrar a este edificio para entrar al calabozo Una vez terminando el modo campaña e iniciando el modo guerra sin fin Por cierto, no olviden que terminando esta cosa hay dos cajas de municiones extra por acabar Así que puedan tomarlas Ahora, tendremos que entrar a esta celda Por donde escapamos en el modo historia El juego de tu puta madre Entramos a esta pequeña celda y seguimos el sendero Como lo haríamos normalmente en las otras misiones Ahora, llegando a esta zona donde hay cadáveres de ciertos militares Lo normal es que nos fuéramos aquí para seguir con las misiones Pero, si se dan cuenta Hay una entrada aquí adicional En el que nos puede aparecer un sendero En el que debemos de cruzar obviamente Tengan cuidado porque hay muchos enemigos aquí Suele haber una emboscada Así que tomo en precaución y lleven muchas balas Porque la parte siguiente es muy necesario Otro consejo que doy gente A veces, si recargas un cargador Aún teniendo una cierta cantidad de balas No te lo cuenta totalmente Así que pueden aprovechar este bug Llegado a este punto Tendremos que enfrentarnos a una oleada de enemigos Que nos puede aparecer justo en este momento Normalmente son estos 100 pies humanos Que puede llegarte en una oleada de 10 o 15 Así que tengan sus precauciones Y tengan un poco de cuidado Porque suele aparecer también en la entrada de la cueva Una vez entrado aquí Estará el arma Pero, evidentemente Debemos de Tener esta zona despejada Porque además del arma Nos dan un bono adicional Que es el que veremos a continuación Una vez que hayan eliminado Todos los enemigos pequeños Les saldrá este mini jefe Lo cual, obviamente, debemos derrotar Tengan mucho cuidado Y no se le acerquen demasiado O si no, pasará eso Coño Muérete, pendejo Y muy bien, gente Una vez terminado el combate Contra el jefe Podrán recompensarnos en todas las tierras Acá y acá Diferentes cosas como botiquines Una adrenalina Y munición por este lado Pero además Nos van a recompensar Con el arma alienígena Completamente gratis Lo recomendable Es que tiren dos Lo cual es Sí Bastante difícil Pero Lo valdrá la pena Yo recomiendo Tirar el lanzacohetes Porque Esta arma es muchísimo Más letal Y más eficiente Que ese lanzacohetes Bien, gente Aquí tenemos el arma Lo cual Se ve hermosa Tendremos que partir Desde este punto Que es la casa de la novia O de la mujer No tengo idea Ni me importa Y es seguir todo derecho En esta calle Hasta topar A unas residencias Donde está cercada Una vez llegado aquí Tendremos que entrar Por este pasillo Evidentemente Evidentemente Y ser un poquito rápido Porque puede Activarse un evento De defender un hogar Y eso Es lo que tratamos De evitar Y ahora Justo en esta esquina Notarán que habrá Unas escaleras Lo cual Debemos de subir Y nos encontraremos Aquí Con un Mercader Oculto O que Quiero decir Un mercante Especial Que nos va a vender Ciertas cosas Que no pueden vender Otros Mercaderes Y entre ellas Está el arma Que está Que está Exageradamente Cara Pero Si notarán No vende Nada de munición Y también venderá Lo que es Las tarjetas Y las llaves Pero La pregunta es ¿Dónde podremos conseguir La munición? Lo cual Les voy a explicar Y es bastante Sencillo Porque está Literalmente Al lado Llegado A esta casa También habrá Otras escaleras Que debemos de subir Y justo arriba Habrá un Mercader Que evidentemente Está marcado En el mapa En el cual Nos venderá Esta munición Que Tiene forma De huevo Pero Lo malo De ello Es que está Demasiado caro Igualmente Pero Los medios Son justificables Y así que Pasaremos A la siguiente Sección Del video Número 1 El arma Tiene Un brillo O más bien Una linterna Distinta a las demás Lo cual Puede variar Dependiendo El arma Que traigas Pero en esta Es especial Número 2 Los enemigos Pueden derretirse A unos cuantos Disparos Por ejemplo Este enemigo Grande Con 3 disparos Solamente De esta arma Puede ser suficiente Para derrotarlo Esta arma Puede aplicar Para cualquier enemigo Desde enemigos Grandes Desde enemigos Pequeños Y esta arma También aplica Para personas Incluso Las más molestas Segunda razón Algunos objetos Extraño E incluso Los más grandes Aunque con estos Quizá tengas problemas Pero eso No es todo Esta arma Tiene un modo De disparo Diferente Que puede disparar Proyectiles Que actúen Como una granada Los cuales son esos Son difíciles De dar en el aire Así que recomiendo Darlos en el suelo Pero Darlos un poquito Lejos Porque la explosión Uff Vaya La explosión Es enorme Tan enorme Que quizá Podrías dañarte Por accidente Recuerdas el arma alienígena Que te molestaba En bastante tiempo Pues esa arma Es prácticamente Lo mismo Solamente Que portátil Y más versátil Aunque También podría Causarte Varios problemas Con ciertos enemigos Que es mejor Atacarlos Con el otro tipo De daño En conclusión Puedo decir Que el arma De Thanos Que así es Como me gusta Llamarla Es demasiado Ope Pero es una De las armas Más geniales Del juego Y que lo valen Lo cual Lo convierte En un arma Divertida De usar Y bastante Versátil Sin mencionar Que no encuentro Mi disparada Lo voy al cielo En la noche Y ver las balas Caer Como si fueran Cohetes A la chingada Le � cows En el Lydia El einges순 Un o ted Un o ted Un o蹴 En elanson Un o g wings Un o bueno